¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Hoy amigos y amigas, como bien podéis ver en pantalla y en el título del vídeo, bueno, estaréis viendo una partida de fondo Yo solamente vengo para informaros, para enseñaros esta nueva skin que vamos a tener para esta nueva temporada Crystal War Que también viene con su uniforme, que en este caso no es para tanto, pero la verdad que la skin está bastante, bastante guapa Estaréis viendo ahora en pantalla tanto el camuflaje, la nueva temporada, que también viene con camuflaje para los accesorios Y el uniforme, que el uniforme no me termina de gustar como tal, pero la skin de arma es una auténtica locura Y el accesorio más de lo mismo, de hecho pienso que este camuflaje es uno de los mejores, bueno, comparándolos con las tres últimas temporadas La verdad, por no decir que es el mejor, así que sí, también enseñaros ahora mismo, estaréis viendo en pantalla Los amuletos que vamos a tener para esta nueva temporada Crystal War Que la verdad que están bastante, bastante guapos, así que nada gente, os voy a dejar con esta partida que estáis viendo, como digo, en pantalla Dejadme abajo en los comentarios que es lo que más os ha gustado, en este caso el uniforme, el camuflaje de temporada Junto a, en este caso, la skin de accesorio o, en este caso, los amuletos de la nueva temporada que vamos a poder conseguir Depende del rango que consigamos, así que nada gente, espero que os mole muchísimo esta partida Que la verdad que está bastante, bastante guapa Como siempre digo, un like, una suscripción, se agradece muchísimo Activar la campanita para que llegue la notificación de todos los vídeos que va subiendo sobre Crystal War Y sobre R6, así que nada, un placer como siempre Y os dejo con la partida, a disfrutar gente, chao chao Para que lo que sea, tío, vaya castaña de gente Están corriendo por ahí todo el rato ¡Hostia! Es para el lado Otro más, voy ¡Hostia! Se me ha movido mucho el arma Me he hecho cacota ¡Buena! ¡Vamos, vamos! ¡Pórgula, pórgula, pórgula! ¡Buena, buena, buena, buena! Pablo, no quiero decirte nada, pero literalmente Has pasado miedo Todo el contrario, yo creo que son niveles 20 topos Sí, bueno, perfecto, pues ya está Pues tengo gameplay free ¡Vamos con el mundo de gente! ¡Let's go! Impresionante, no sé el cambio que le han hecho Pero estamos apogados, por hora ¡Ay, Dios mío! Vale, vamos allá tú Pero sí, literalmente no se descienden nadie de Madrid No, sí, yo a unos cuantos, pero no todos, la verdad Ni de coña Creo que ahora no sale nadie Abre la puerta esa Eh, vale Ahí está, muchas gracias Me quedo yo aquí detrás, tú y no nos saca ni Dios ¿Quién es este? ¡Eh! ¡Ha entrado uno! ¡Eh! ¡Le saco la escopeta, eh! ¡Le saco la foto! Mira, está aquí de mi derecho, ¿vale? Vale Me tiene que decir cuando esté cerca Cuando esté cerca le saco fotografía Vale, de hecho, mira, tengo aquí No me pese a mí, eh Te hay que estar cerca, melo Dame la buena info, por Dios Tengo un tío a mi izquierda Que es un flore A ver si me tira ya el puto dron Vale, va a pasarte justo No, se ha pasado Bro, qué pesado, tío Puedes ojo azul Eh, atrás Te va a piquear, te va a piquear ¿Lo tienes? ¡Muito K! ¡Muito K! ¡Muito K! ¡Muito K! ¡Una asa! El principal ¿Cuándo? ¡Cuatro A! ¡Cuatro A! Siga aquí, ¿vale? Que no sé si hay más de arriba No hay más de arriba No hay más de arriba Lo ciego pa'lante No hay nada aquí, perfecto Está al fondo, tío Será, perro, tío Y me tumba, me lo tumba ¡Cúbre, me lo cubre, por Dios! Está encubierto Está encubrido No, cómo le falla eso a la gente No le podría haber fallado eso Va, te la haces tú Hostia, si hay un manolete Y tío, ¿y qué va a ser con el de la cámara? Eh... ¡Muchas gracias, tío! Va, se la hace, confiamos todos No... Sí, sí En fin, bueno... Tío, qué asco me da la gente Que está muerta Literalmente sin hacer Nadie se pone a mirárselo Es que cómo llora, tío 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 Que tengo una puta cámara activa Yo pensé, no pasa nada Me cubre los míos La espalda, una mierda ¿Sabes? Se vea enteros Como la ida así agachadita Los paraguas, tú Sacar los paraguas, tú Joder, chul ¡Saca los paraguas! ¡Vete con un ruseo! ¡Ruseo! He salido mal No pasa nada Se han copiado del Z-Mine Pero no han dado ningún tipo de reconocimiento Así que, perfecto Pasamos ¡Qué fuerte! No hayan puesto ningún solo Tío, sin plan No se hace también Por tus ideas, tío Ah, bueno Buena Eh, tienes a tres tíos ahí, ¿vale? Gente Pro ser tan imbécil Puede, puede ser, Pablo Puede ser Tipo Yo creo que No puedo Dentro del rango de su normal Yo creo que no puedo ser lo más Tiqueto, ¿vale, Pablete? Te muevas Claro Claro No, tío Es que Es que la verdad No he mirado el suelo, bro No he mirado el suelo, bro Estaba la Fruz delante mío, tío No he mirado el suelo, no No he mirado el suelo, lo siento No No, va a ver a este Que no he mirado el suelo No he mirado el suelo Ah, no, si no sé Joder, hermano Vamos a ver Ay, 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 ay Ay, 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 ay Marte En la siguiente sesión nos queremos en serio, ¿vale? Estamos aquí relacionados con pedía Bro, pero que Literalmente no mire al suelo No es mi culpa, tío Mira al suelo El peor cepo Hasta me lo cobo, tío O sea Puede ser En verdad es que had um Es lo mío el peor cepo de Rainbow Sixth, ¿eh? No es coña. Ay, Caramelo intentando darme un título en 2021. Ah, no, el título va a mí, a menudo yo. Mira, me metí una caña el otro día… ¡Ah, que la hija, Injur! Hostia, sí que aguanta. Toma. Joder, sí que aguanta, ¿no? Tanto cinco de vida, tanto cinco de vida, dispara láser de plástico. Sí, pero al menos se muere por una trampa, le meten todo el puto en medio llano. ¿Qué tal, eh? Ay, Dios mío, el tío… Se ha muerto… Fíjate, la trampa donde estaba, ¿eh? Que era un solar, gente. Es que no lo he visto, tío. No lo he visto. Pero ¿por qué se achanta con un puto escudo? Pues sale. Vamos, amigo, confíe en ti. Ay, ay, ay. Confía, yo confío, es una clase, no tienes mucho que hacer. Ya, bro, pero es que, mira, le está jugando pasivo a una clase, tío. Pero ¿por qué le juega así, tío? Madre mía. Pero si parece mi abuela de 95 años cagado, tío. Pus, 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 pus. Ay, ay. Es malísimo. Pero, bro, ¿eso es? Pero ¿qué le cuesta hacer eso, tío? Muy bien, guau. No seas, no seas hater, hermano, no seas hater, motiva al chaval. Tú ahora mismo lo que tienes que decir al chaval es, well played, my friend, ya está, tío. Vamos a ver, le ponen a decir si vamos a ver. Oye, entiendo que lo quieras apoyar, ¿no? Porque tú es lo que esperas, ¿no? Después de haberse comido ese cepo. Claro, tío, hay que apoyar a la gente. ¿Has apoyes? Claro, tío. Venga, va. Madre mía. Un sledge, tío. Me quitaba el sledge, me quitaba la IQ. Vale, vale, perfecto, perfecto. No, o sea, ha sido tú encima. Lo que has hecho antes. Toma, cógelo, toma. No, 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 ahora no lo quiero, ahora no lo quiero. Vale, vale, vale. Lo peor que ha quedado todo seberto, eh. Entraos por ahí, entraos por ahí, tú. Hazte caso. Sí, sí, pero... Hazme matar tu primero. Haz tú que eres el mapli. Ay, si te viene descargado. No, no, yo soy la IQ y vas a entrarte tú el primero. Eh, pues claro, así matas algo. Va, 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 pero va, tío, por favor. Dame info, ¿dónde han disparado eso? No sé, no he droneado absolutamente nada. Cabrón, ¿estaba disparando? Espérate, dame un segundo. Pero, tío, pero drone... Cabrón, pero que tienes un CAI que estaba disparándomelo. ¡Pero abre de una, tío! ¡Me lo como! Vale, está en garaje, vale. La esquina de garaje es abajo, la L. Toma. ¿Uno abajo, ha matado el CAI? No. Es un vítil, eh. No sé, tiene una astigmatomática, tú. ¡Pues por el garaje! Let's go, muerto. ¡Es clear! Ahora, además, ¿no? Era un vítil, ¿qué coño era esto? ¿Qué pasa con aquí? 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 Muerto. Nice, esa es, palete. Mira cómo trabaja las kills, tú, nada más. Qué buena. ¡Pero malo! ¿Te has comido a la Kraymon? La mina. La trampa. ¡Pero malo! ¡Pero malo! TantasGO